Armonía de amor Esto es un corazón, abrázame a tu corazón y no me dejes ir Cuántas noches contigo yo soñé Cuántos recuerdos que no olvidé La luz del de arriba no nos abandonará Pues si amor siembras, amor cosecharás Armonía de amor Cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Armonía de amor Un sentimiento es un corazón, abrázame a tu corazón y no me dejes ir Cuando me busques ahí estaré, serás mi luna y en cada una de mis noches a ti cantaré Yo quiero llegar más allá Veré el sol, tu cuerpo es un poema de sensualidad Armonía de amor Armonía de amor Cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Noé me dejes ir Noé me dejes ir Noé me dejes ir Si tú te vas yo no puedo vivir Nuestra lucha es resistir Sin igualdad no podremos vivir Armonía de amor Tu cara bonita es mi inspiración Abrázame a tu corazón y no me dejes ir Armonía de amor Un sentimiento es un corazón Abrázame a tu corazón y no me dejes ir No No Gracias. 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 Para este amor, oh, 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 dulce amor Oh, 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 dulce amor Creo en ti y adoro tu belleza Siento la inmensa fuerza de amarte así Resistiré a la gente que nos separa El verbo es ya y me dice yo soy en ti Mas yo veo que al final solo un latido habrá Y en tu alma si brillará este amor Oh, 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 dulce 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 amor Lavo a casta de lipo Lavo a casta de lipo Lavo a casta de lipo Mi vida es hermosa porque existes tú Hermosos son mis días porque veo tu luz Y llevas ese fuego que hay en mi corazón Para toda mi vida tú eres la razón Y es que tu cariño conmigo compartiste Ya no estoy triste Ya cambió de nada tu amor me diste Ya no estoy triste Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Los pajaritos cantan al verte sonreír Y es que tu amor al mundo logras transmitir Y aunque siento dolor por quienes no están más Con tu sola presencia todo quedó atrás Por siempre junto a ti un día tú me dijiste Felicidad, ya no estoy triste Felicidad, ya no estoy triste Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, desde ti y para siempre Ya cambió de nada tu amor me diste Felicidad, ya no estoy triste Ya no estoy triste Ya no estoy triste Ya no estoy triste No estoy triste Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, eso es lo que tú me das Felicidad, cada mañana al despertar Felicidad, desde ti y para siempre Felicidad, hasta mañana al despertar Felicidad, hasta mañana al despertar y 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 Be happy now Don't worry Be happy Don't worry, be happy Don't worry Be happy Don't worry, be happy Ain't got no place to lay your head Somebody came and took your bed Don't worry Be happy The landlord say your rent is late He may have to litigate Don't worry Be happy Look at me, I'm happy Don't worry Be happy I give you my phone number When you worry, call me I'll make you happy Don't worry Be happy Ain't got no cash Ain't got no style Ain't got no gal to make you smile But don't worry Be happy Cause when you worry, your face will frown And that will bring everybody down So don't worry So don't worry Be happy Be happy Don't worry, be happy now Don't worry Be happy Don't worry Don't worry Be happy Don't worry Be happy Don't worry Be happy Now there Is this song I wrote Is this song I wrote I hope you learned it Note for note Like good little children Don't worry Be happy Be happy Listen to what I say In your life Expect some trouble But when you worry You make it double Don't worry Be happy Be happy now Don't worry Don't worry Be happy Be happy Put a smile on your face Don't bring everybody down Like this Don't worry It will soon pass Whatever it is Don't worry Be happy I'm not worried Don't worry Don't worry Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video